Antes del juego de la América pues había cierta presión, cierta crítica, ciertos comentarios y esto y ahora después del juego contra la América hay otros, entonces se cae de repente en extremos pero yo sigo pensando igual que la semana pasada, seguir trabajando en los dos aspectos y no creernos de nada ni de nadie, de verdad, esto es lo que creo que debemos ser, muy ecuánimes y muy humildes. Comentábamos aquí que de repente se crea un ambiente de que, híjole, no anotas y esto, yo fui delantero naturalmente no era un tipo, a poner así por ejemplo, como André o como Sosa o muchos delanteros que realmente casi casi viven de este juego, pero también llegó un momento en que llegué a sentir que pasa una jornada, pasa dos, pasa tres, en mi caso yo les decía bueno, no tengo entre comillas tanta obligación como tienen estos jugadores que yo mencioné, que cuando no anotan pues ustedes le empiezan a ching, 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 entonces viene, ¿no? Es por ahí, ¿no? Y yo no, pero cuando sucede que ellos anotan, pues como que le quitan este bulto de cemento que traen muchas veces en la espalda. Están en etapa para físico-atlético, ya pasaron con el profesor Horta, entonces esperamos que esta semana ellos puedan superar todos los males que tengan de dolores y esto, que no haya recaída y a partir de la próxima semana poder contar con ellos. ¿Esta es para la fecha, para el paciente partido no? No, no creo, no creo. Sería arriesgar a que tuvieran una recaída. Sale en un periódico catalán y todo esto, pero por lo que yo sé, no hay un comunicado de directivas, ¿no? Y a lo mejor dicen que André está en una lista, puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no creo que tenga más de cinco. Y nos da un gran gusto que él esté en esta lista de un equipo de los más grandes del mundo. Creo que también André llegó a declarar de que si él saliera de Tigres, le gustaría ir al Barcelona, Real Madrid, al Bayern, a lo mejor al Manchester y que otro. Creo que estos cuatro. Entonces somos cuatro más nosotros quinto. Qué grandes somos nosotros. Yo creo que son dos instituciones serias, muy serias. Y si hay algún interés, pues la gente del equipo Barcelona se va a comunicar con el ingeniero o con Miguel Garza. Y si llega a haber esta comunicación, pues naturalmente André tiene que estar de acuerdo, va a saber. Y si es buena para André, es buena para nosotros y tenemos un sustituto, pues no hay ningún problema. Sé que André va a estar muy tranquilo, muy tranquilo, como está. Hoy ya platiqué entre broma y y estoy en serio con él. Y me dice, pues son cosas que salen. Si llegan a hacer una propuesta, pues tenemos que ver, sentarme. Ah, perfecto. No, no hay temor de nada. Piensa que sería padrísimo. Mira, mira, mira nuestro compañero, nuestro amigo que estuvo aquí y se va al Barcelona. Hasta cuando vayamos allá, le digo André, no sé, desgraciado, consigue unos boletos, unos pasecitos, ¿no? Como en los clásicos, ¿no? Le hablamos, oye, no seas hijo de tu madre, consigue unos pasecitos. Es que todo el estadio está vendido. Pues tú puedes André, ándale. Gracias padre. Yo voy a poder llegar y decir, oye André, no se llama la onda, déjame ver ahí entrenamiento para ver si. Oye, sería padre, hay que pensar positivo.